La tormenta tropical Cris se formó frente a la costa de Carolina del Norte, al sur de Cabo Jateras. Una tercera tormenta con nombre se formó en la costa de Carolina del Norte la madrugada del domingo, el día después que el huracán Beryl debilitando a una tormenta tropical se acercaba a las islas caribeñas orientales, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. La tormenta tropical Cris estuvo casi estacionaria a las 5 de la madrugada del domingo a unas 150 millas al sur de Cabo Jateras, en Carolina del Norte, con vientos sostenidos de 40 millas por hora, 64 kilómetros por hora, dijo el Centro en un aviso. No hubo avisos de tormentas costeras o advertencias emitidas temprano, se esperaba que el domingo y la tormenta se separen de las Carolinas en los próximos días. Beryl se encontraba a unas 240 millas al este de Barbados, con vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora, dijo el Centro el domingo temprano. Se pronostica un debilitamiento adicional durante las próximas 48 horas, especialmente una vez que Beryl llegue al este del mar Caribe el lunes, dijo el Centro. Los avisos de tormenta tropical continúan vigentes para Barbados, Santa Lucía y Dominica. Ruters Fuente, VOA Noticias.